Muy bien, seguimos hablando del tiempo, ya aumentó nuevamente la temperatura, estamos a 24 grados de temperatura actual en la ciudad de Posadas. Hoy les recuerdo que se espera un calor intenso en toda la provincia. Mañana martes también se espera una ola de calor a su máxima expresión, según la Dirección General de Alerta Temprana, que siempre nos informa acerca del estado del tiempo. Pero ¿qué pasa? También vuelve la inestabilidad, sobre todo hacia la noche en la zona sur de la provincia, con posibles tormentas que podría traer algunos granizos, fuertes ráfagas de viento, rayos, así que hay que estar atentos. El miércoles también va a estar inestable en toda la provincia y se espera que este frente frío pueda traer fuertes lluvias, con fuertes ráfagas de viento y también presencia de granizos aislados. En la zona sur se esperan mínimas de 27 grados y máximas de 37 mañana martes. Y el miércoles la mínima será de 19 grados y la máxima de 25, de 100 de la temperatura. En la zona centro el día martes se esperan mínimas de 24 grados y máximas de 33, y el miércoles con mínimas de 18 y máximas de 26 grados. Como verán se espera un importante descenso de la temperatura. En la zona norte se esperan mínimas de 25 grados y máximas de 37 para el día martes. Y una jornada nublada, acá no se esperan precipitaciones, pero sí en la zona centro y sur de la provincia. Y el miércoles en la zona norte se esperan mínimas de 22 grados y máximas de 28. Así que bueno, estas son las condiciones climáticas para el tiempo extendido del martes y el miércoles. Hoy mucho calor en toda la provincia, así que a ser precavidos, a tomar mucha agua, vestir ropa clara en lo posible. Mañana martes sigue la ola de calor, pero nuevamente con inestabilidad. Con lluvias que podrían ser fuertes, sobre todo en horas de la noche para la zona sur de la provincia. Y en la zona centro se espera más que nada un chaparrón aislado, también en horas de la tarde-noche. Y el miércoles, lluvia, lluvia torrencial se espera, así que a estar atentos. Y bueno, nosotros enseguida seguimos informando con toda la información que siempre nos manda la Dirección General de Alerta Temprana. Ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos como así.